Si, hermana, este vivo se termina con esta reacción, voy a irme ahorita a Twitch y en Twitch les complazco con mucho gusto mis vidas con las reacciones a Seventeen, a Blackpink y a Monbin, ¿verdad? Sí, Monbin, con N al final, Monbi, ok, ok, perfecto, muy bien, vámonos en este momento con la última, la canción más votada de este momento que es One Week on End of Spring Music Video, ok, vamos a ver el End of Spring Music Video, aquí lo tenemos, veamos qué tal mis vidas Si quieres Un poquito Me gusta, yo te papás Es un instrumento que siempre me llama mucho la atención, este teclado slash guitarra que tocan, estaba divino, yo tenía un compañero en un grupo de bodas en el que tocaba yo en algún momento, se llama Mike, precioso que era el dueño del grupo, y Mike tenía así también una guitarrita teclado divino cuando lo tocaba en mí. ¡Chica! ¡Qué retrata mi amor! ¡Arriba el cotorreo! ¡No se me humo pues! ¡Qué retrata mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!